¡Sacado! Carola ya me ha contado la situación por la que están atravesando, ¿no? Correcto. Bien. La idea, ¿no?, es poder generar un espacio donde ustedes dos puedan darle un cierre lo más armonioso posible a esta etapa de sus vidas. ¿Usted es muy optimista? ¿Qué quiere decir? ¿Que somos unos salvajes nosotros? No, estamos jugando una película que es la bestia y la bestia y no se sabe quién es quién. Pero digamos, yo tengo mi carácter y... Y vos tenés tus mañas, vos tenés tus mañas. Por favor, calma, 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 calma. Acá, 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 lo importante, me parece, ahora, ¿no?, es que podamos encontrar... ¿Qué cosa los une en este momento? El divorcio. Hola. ¿Qué crees? Hola, Rubi. Traje un montón de cosas nuevas, mirá. Ay, estas flores divinas. ¿Qué las mandaron? Para la reina del crepúsculo, con todo mi amor, Aguirre. No se puede creer, están todos, te voy a... Bueno, hoy es el día D, parece, ¿no? Esperemos cumplir las expectativas de audiencia. Concentrate, mirá que hoy te estás jugando una carta muy importante en tu carrera, Grace, ¿eh? Así que ponete las pilas, ¿eh? Te dejo acá unos discos y todo. Buah, parece que no todos están tan contentos. Grace, va a ser un éxito el programa, búsquete tranquila y no le devuelve. ¿En serio me decís? Lo que pasa es que yo hoy recién escuché las promociones con el cambio de horario por ahí, la gente no se organiza para escucharlo, ¿viste? Y no lo sabe. La gente te quiere a vos, más allá de la hora, ya te lo dije. Esa es la base, de ahí, despegá tranquila. Tranquila. ¿Sabes lo que pasa, doctor? Lo que Aguirre no soporta es que yo siempre fui una mujer muy independiente. ¿Quién sabe lo que es independiente, vos? Nunca, independiente, ni vos que es argentino. Nadie, no sabe lo que es independiente. No, claro, ya, de Aguirre en la vida me tuviste que dar un centavo vos a mí, ¿eh? Sabes que todo el efectivo lo sacaba de una cuenta que te sacó tu padre. Ah, por supuesto. Por eso soy independiente, el dinero era mío y mi familia, no tuyo. Carla, por favor, vos sabés que todas las propiedades que tenemos en común es gracias a mi gestión al frente de la historia. Pero, por favor, vos no hubieses existido, no sos nadie, no eras nadie hasta que mi padre, doctor, lo puso al frente de esta gran empresa. ¿Usted se imagina? Acabás con esa carne. No, 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 por Dios. Aguirre, ¿cómo sos capaz? ¿Qué es esto? Me dijo usted al principio de una sesión que me liberara, que usara, que esto es un karma y que hay que liberar, ¿no? No, no, con precaución, con precaución, por favor, tranquilo, tranquilo. Gracias, doctor. Sí, me parece que lo más conveniente que, digamos, dejemos por acá en este momento, ¿eh? Y continuamos en tocando la próxima sesión. Me parece genial. Sí, muy bien, muy bien. Doctor, por favor, cóbrele a Aguirre. Ah, sí, Aguirre. Bueno, cuatrocientos pesos. Un encuentro puede tener sus momentos difíciles. No siempre nos encontramos con lo que deseamos. Sí, mi padre está muerto, doctor. A veces nuestro pasado está lleno de puntos oscuros que es preciso iluminar para poder seguir adelante. Hoy vamos a estar con Andrés y José, dos hermanos que hace más de cuarenta años que no se ven. Ay, ¿qué haces, infeliz? Bueno, permiso. Golpea la puerta, por favor. Bueno, permiso, permiso. ¿Puedo hablar? ¿Puedo vivir? ¿Puedo tomarme un daiquiri? ¿Permiso? Sí, pasa. Cómo no, director, señor director, siéntese. Te lo trae por acá. El próximo número de la revista. Observa. A ver. Mira la temática. Mira, punto a punto. Sí, lo estoy viendo. Eneítate. Saborea. No. Mira lo que es eso. No, no. No. Mira lo que es eso. Mira lo que es eso. Lo estoy viendo, Gastón, y me parece que no, no, no es por donde estamos. Que no, que no. Eso es un don tradicional, un don masculino, un don testicular, un don 100% macho. Esto es don. Pero yo necesito un don más unisex, un don que lo quiera leer cualquier persona. Sí, a mí me importa un rábano lo que vos necesites porque el director soy yo. Y mi método es la acción, no la conversación. Acá se vuelve a la normalidad. Es decir, acá se hace lo que digo yo. Director, subdirectora, número uno, número dos. Yo mando, tú obedeces. Yo necesito la nota central lo antes posible. Bueno, voy a ver, voy a ver qué puedo hacer por vos. Sí, 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 voy a acercar. Confío en vos. Gracias por tu confianza. Nada, nada. Infeliz. Nada. Pobre tipo, un pobre tipo. Un pobre tipo, ¿a quién peora? Ay, no sé si voy a soportarlo mucho tiempo, no sé cómo voy a hacer. ¿Tomamos algo? ¿Tenés ganas de tomar algo? Dale, ¿y por qué no vamos a comer? A cenar, decís vos. Sí, a comer algo. Si tenemos más tiempo. Medio... Se complica. Complicado. Se complica, sí, se me complica. Se complica. Sí. Claro. Pero bueno. Me imaginé. Va, no me di cuenta. Tomar algo. Porque... No, claro. Sí, por razones obvias y lógicas. La niña, la niña chica y la niña grande, ¿no? Y en su estado. Qué paciencia, ¿no? ¿Para qué abrí la boca? Dios mío. Uy, a veces es mejor callar que el silencio es agarado. Permanece callado, callado. No te quiero escuchar. ¿Vos? Bueno. ¿Qué va a ser? Mañana nos vemos, entonces. Bueno, dale. Tal vez podamos ir otro día a comer algo, no sé, otro año que viene. Agéndatelo. Estás muy linda, ¿vale? Me lastima. Chao. Me lastima. Qué pena. Meli, gordita. ¿Qué? Meli, cuando estás bien, ¿qué Nati se dice? ¿Qué Nati? No hay problema, no te preocupes. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el color que más te gusta? A ver, déjame pensar. El negro. El negro. Muy bien. Esperá, déjame. Está. No, sí, yo tampoco. No, pero a ver, yo me refiero... Por ejemplo, si tuvieras que elegir entre el celeste y el rosa, ponele. El celeste, obvio. El rosa es ese nenita caprichosa. Bueno, bueno. Está bien. Y pará, y si tuvieras que elegir entre, a ver... Natalia, ¿qué son estas preguntas? Meli. No, no hay problema. Era para charlar de algún tema, para conversar, pero si te molestan, no te hago ninguna pregunta más. No, 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 está bien. No, no, está bien. Natalia, pregúntá. ¿Y entonces? Entonces lo de siempre. O casi como siempre. Le dije, ir a comer... Ay, pará. Y me dijo que no podía, me suspendió. En realidad, me dijo tomar algo, que retruco, retruco. Bueno, te cuento entonces. No, no me interrumpís nada. ¿Qué? No. No, no me digas. Bueno. No, 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 contame todo, contame todo con detalles, por favor, contame. No. ¿En serio? ¿En serio? Sí. No, no, sí, sí. Sí. Buenísimo, buenísimo, bueno. Dale. Anotame todo. Buenísimo, mañana nos vemos. Huesito. Chau, gracias, gracias por llamar, chau. No sabés. No, no, no sé, contame, porque no sé. Que es buggy, buggy. Qué bueno. Que el programa fue un éxito total, que lo vio todo el mundo, que están levantando la nota de todos los medios. Venga, vamos. Sí, vamos, 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 vamos. No, si esto es impresionante, te das cuenta. Pero te lo tiene que decir buggy. ¿Cuántas veces te lo dije yo? Te va para arriba, vamos. ¿Qué? Toda esta euforia, este calor que me agarró, me dio un sueño terrible. Andá a dormir, andá a dormir, dale, andá a dormir, que yo tengo muchas cosas que hacer. Ay, yo me te dejo no por las bugas. Lleva, lleva, lleva. Lleva el traguito. Buenas noches. Chau. Chau. ¿Ya se despertó? ¿Quién? Melisa. ¿Vos sabés que por la otra yo ni te pregunto? Ya está, ya es la otra, ¿le quedó la otra? ¿Acaso no lo es? Ah, la verdad prefiero ni pensarlo, así que déjalo ahí. Sí. Y listo. Es por eso que estás metido en esto, por ni pensarlo. Bueno. No puedo soportarla, no me gusta nada. No me voy a cansar de decirte. ¿No me decís nada? ¿Ves? Por esa facilidad tuya, es que llegaste a la situación en que estás ahora.